El volcán de Colima emitió esta mañana una fumarola de 1.5 kilómetros de altura con moderado contenido de ceniza, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa. La emanación del coloso ubicado en los límites de los estados de Jalisco y Colima ocurrió a las 7.50 horas de este martes con dirección hacia el sureste. En caso de caída de ceniza, la población debe cubrir la boca con un pañuelo húmedo, limpiar ojos y garganta con agua pura, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Además de tapar tinacos y otros depósitos de agua para que no se ensucien, cubrir coladeras de patios y azoteas para evitar que se tape el drenaje, así como cubrir aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen. Notimex.